El Hospital de Punta Arenas presenta demoras. Las instituciones dirigidas por los mandos medios infiltrados y corruptos, responsables de hacer las carreteras, se apropian del dinero y echan la responsabilidad a otra entidad del Estado para que carguen con el muerto. De esta manera parte del dinero se pierde y las obras nunca se concluyen. ¿Les suena conocido? Mandos medios de la caja con sospechas y denuncias, son reincorporados por disposiciones judiciales y son responsables de importantes decisiones que involucran directa e indirectamente mucho dinero. Lo que nos indican en el video, es que estaríamos posiblemente ante sabotaje interno dentro de la caja y eso estaría blindado legalmente por mañoseadas legulelladas. Vean el video, y juzguen, ustedes mismos. Muy buenas tardes señor presidente. Presidente, según la condena de la Sala Cuarta, la Municipalidad de Punta Arenas y el CONAVI están en la obligación de solucionar el tema de las aguas pluviales Libertad 81 y el Hospital Monseñor Zanabria. Esta importante obra tiene como fecha de entrega, señor presidente, el mes de mayo, estamos a tres meses, por ahí un poquito más, un poquito menos. ¿Cuáles son las acciones y el programa, el programa de actividades de obras que tiene el Cominave, el presupuesto, para atender esta orden judicial tan importante que ustedes saben y lo han dicho, el mejor hospital, la obra más importante en Punta Arenas, en Centroamérica también, es lo más grande. Qué linda que se ve doña Marta, con colores naranjas, los colores de Punta Arenas. ¿Te voy a contar una anécdota? Sí señor, por favor. La carretera que pasa frente al hospital era cantonal. Cuando presentaron los planos para construirlo, presentaron un estudio de impacto ideal que es el que dice todo lo que hay que hacer más, el manejo de las aguas y todo lo demás. Eso, no se sabe quién lo aprobó, lo aprobaron mal. De una serie de euros y la dirección de ingeniería, ¿cómo es que se llama la tuya? La gerencia de infraestructura de la caja, mandó a sacar todos los que había que hacer en las intersecciones cercanas, toda la canalización de aguas y un poco de cosas, eso son unas chanchadas, que por cierto vamos a sacar una investigación en conjunto. La echaron nacional, la calle, después de que era cantonal, para entonces mandarle la obligación al CONAVI, para que fuera el CONAVI el que arreglara la torta. ¿Quién la echó nacional? ¿Quién la hizo nacional? El gobierno anterior la clasificó nacional. ¿Eso es discreción, por decreto? Lo hace la Junta Directiva del CONAVI y el gobierno anterior. Entonces, estamos hoy en la situación, Marta, yo no sé si quieres adicionar. Pero la pregunta es qué vamos a hacer, porque eso requiere que unos mil millones de pesos. Como 750 millones, más o menos. Y ya le echaron el chicharrón a CONAVI, ya no sé qué tirada, pero se lo echaron a CONAVI, porque se lo sacaron a la municipalidad. Entonces, la pregunta es, tiene razón, don Rodrigo, la caja no puede entrar ahí, pero si, Marta, ¿usted quiere decir algo? El clavo lo tiene CONAVI. Claro, pero nosotros también fallamos en la planificación adecuada, y yo se lo dije a la gerencia de infraestructura, siempre, ya en Turrialba, tuvimos que poner a correr al Ministerio de Obras Públicas, porque la calle era un trillo, y ahora le tiramos la bronca. Y eso es el nombre de infraestructura que acaban de reintegrar contra su voluntad. Sí, y entonces simplemente dicen... Porque ese amporecito está suspendido hace mucho tiempo. Sí, señor. Ok, vean cómo son, pero está bien, ya, nosotros no nos quedamos con problemas. La pregunta es, ¿cómo vamos a arreglar esto? Se ocupan, yo calculaba mil millones, ahora me dice el Ministro de la Buena Noticia, 750, Nogui, como me vacilan en... Inder también. Empelando el ojo. Inder, Osvaldo, ahora vamos a ir a conseguir los 750 millones de pesos. Y perdón, un saludo a don Norval Calvo, que me vacila con eso, empelando el ojo. Me di cuenta, no porque lo oigo, don Norval, no todo el tiempo, sino porque estuve ahí y me vacilaban con Nogui. Vamos a conseguir la plata, don Rodrigo, y sí, ¿cuándo se inaugura? En principio era mayo, pero como hubo cambio de gerencia, me están atrasando. ¿Cambio de gerencia qué? Reinstalación de un gerente. Pero como pusieron al señor que no debería estar ahí de gerente de infraestructura. Me están atrasando. Por eso, UCAEP, muchas gracias por ese voto, don José Álvaro. Me están atrasando, pero don Rodrigo, usted sabe que para mí eso es fundamental, y yo ya les pedí que cada día de atraso, porque ellos mismos se habían comprometido en marcha. No sabemos cuándo va a ser, porque, volvamos a lo mismo, a don José Álvaro Yenkins, presidente de UCAEP, y a las cámaras. Hemos conversado de esto. Les hemos pedido apoyo. ¿De qué lado están ustedes, como empresarios, en arreglar la caja? Lo he hecho en privado, hoy lo estoy haciendo muy respetuosamente en público. No están ayudando. Entonces, paréntesis cerrado. ¿En la fecha? ¿Junio o Julio? Ellos me dijeron que es Julio. Bueno. Pero yo voy a tratar de que sea antes. Ahora se siente muy empoderado. Yo voy a tratar de que sea antes, porque ellos mismos se habían comprometido a que fuera en mayo. Y ahora les voy a pedir un cronograma diario de lo que se requiera, para poder tener eso en mayo. Muchas gracias. Ojalá sea satisfactoria la respuesta, don Rodrigo. Gracias. ¿Tiene su repregunta? Sí, sí. Siempre, doña Marta, yo no veo ni Punta Arenas duda del gran esfuerzo que usted está haciendo. Ayer hubo una reunión en Punta Arenas, en hospital. El director del hospital, el diputado nuestro, de allá de Punta Arenas, Carlos Gández, y don Luis Amador, se reunieron a hablar de esto. Y ojalá, de verdad, que esto que ayer se habló, que ya está en la asamblea. Don Rodrigo, ¿cuál es su repregunta? Entre la Cámara de la Construcción, necesitamos sacar recursos, poner orden. Entonces, tiene razón, don Rodrigo, lo vamos a hacer. Así de fácil. Yo sé que usted viene siempre con una agenda de abogado de la gente de esa zona. Se lo agradezco. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.